Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Dile mi pensamiento Mi pensamiento eres tú Díselo iglesia, díselo aleluya Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado cariño, me has dado existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Su amor resucitó Resucitó De los muertos victorios Ascendió A su trono el rey glorioso En la cruz En la cruz Derrotó a la misma muerte Para que todos vivamos Con Jesús Eternamente Eternamente Resucitó Resucitó Díselo otra vez, aleluya Ascendió 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 A su trono el rey glorioso Oh, en la cruz En la cruz En la cruz Derrotó Derrotó a la misma muerte Para que todos vivamos Con Jesús Eternamente Resucitó Aleluya Él no está en la tumba Él no está en la tumba Oh, gloria a Dios Los hijos podemos decir que resucitó Él resucitó Aleluya Oh, te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Señor Tu pueblo te adora Tu pueblo te adora Tu pueblo te adora Aleluya Oh, Él vive, Él vive, Él vive Resucitó Aleluya Rubén Amén se envió Amén Amén El rey glorioso En la cruz Enroluó a la misma fuente Para que todos vivamos Con Jesús serenalente Resucitó Aleluya, yo lo siento sacadadito Este lado de aquí levanta tus manos al cielo Y dile Señor gracias Oh si no sabe decir nada más Levanta tu mano y dile gracias Gracias por tu Hijo amado Oh gracias por tu Hijo amado Oh gracias Señor Oh gracias Jesús Oh yo no sé tú pero yo no sé donde yo estuviera Si no hubiera sido por el amor de Cristo Oh por el amor de Cristo Aleluya Que no escatimó, aleluya Oh hacerse hombre y venir con la cruz Oh y morir por ti y por mí, aleluya Oh pero la victoria del cristiano es Hijo de Dios Que resucitó el tercer día Y está sentado a la diestra del Padre Está sentado a la diestra del Padre Oh resucitó Oh resucitó Oh resucitó Oh resucitó Oh resucitó, díselo, díselo De los muertos victoriosos El único que ha resucitado de los muertos Ascendió Y está sentado, aleluya A su trono el rey glorioso En la cruz Que rojo a la misma fuente Para que todos vivamos Con Jesús eternamente Resucitó Adórale, 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 adórale Si es para decir